Fijarse antes, tener mucha prudencia. Observen ustedes lo que sucedió, ya compartimos este material de apoyo y enseguida Rosana Villalba nos cuenta más. El momento en que una persona intenta, vamos a observar a una camioneta, en ese preciso momento en que abre la puerta pasaba este motociclista que cayó y casi termina siendo impactado también por el auto que estaba pasando en ese preciso momento.